Ya, 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 ya. Verdad no entiendo, porque no soy normal, ja, ja. A veces pienso, pero son río, ah, ya, 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 ya. Con un areral Fumando lento Me voy a acelerar Si no hay gato, andas por un matagato Si la saco, me arrebato Ando a ti y lo mato Puro malo rato, yo soy chato, bueno tanto Paso el dato, paso un tiro, yo le tiro y recargo Seco malo, muy serio, tengo falta de criterio Le pequé a tu hermanito, porque eres un sapo Tiene el cuarto mío, acuerde ella Me lo besa, tengo ataque, le voy besa Yo le tiro y recargo